Música Bueno chicos, esta semana fue bastante especial pues se celebró el DC FanDome y ahora les haré un resumen rápido sin mucha elaboración ni guión de lo mejor que pasó en el evento, así que vayamos al video y les recuerdo que los links para que vean los trailers y demás se los voy a dejar en la descripción Lo primero importante fue Mujer Maravilla 1984 ya que esta nos mostró su segundo y aparentemente último trailer y si parece que para bien o para mal la película se va a estrenar este año lo llamativo es que la película confirma todo lo que se había filtrado vemos a Maxwell Lord intentando cumplir deseos a todo el mundo para ganar más poder también vemos que aparentemente la batalla final se va a llevar a cabo en la isla de Lord y lo más importante es que al fin vemos a Cheetah ya transformada en su forma salvaje y si, es una especie de furry pero por suerte no tiene el efecto de cats que todos estábamos temiendo la película se ve bastante bien pero lo malo es que entonces si la trama filtrada de como hace medio año estaba totalmente en lo correcto así que si sabes algo de ese tema ya viste la película indirectamente en los videojuegos tu vivos el nuevo juego de Warner sobre Batman este es aparentemente una secuela de Caballero Arkham donde Batman está desaparecido o muerto y la Batifamilia conformada por Nightwing, Red Hood, Batichica y Robin que por cierto no me queda claro quién es este Robin si es Damian o Tim Drake me parece que es Tim porque en este mundo todavía no existía Damian el caso es que los cuatro son los nuevos caballeros que protegerán la ciudad y se enfrentarán a la maligna corte de los búhos este juego de hecho mostró dos avances el primero eran solo cinemáticas que nos planteaban la historia pero también nos mostraban a cada personaje combatiendo con su estilo personalizado y daba la impresión de que este sería un juego donde cumplirías misiones secundarias a la vez que tienes que detener a la corte después salió un trailer ya con gameplay donde vemos a Batichica que es el personaje que se está controlando y va acompañada de Robin y aquí se muestra lo obvio las mecánicas son casi las mismas que la saga Arkham y de hecho el juego luce bastante parecido solo le hicieron un par de mejoras aquí y allá lo que si va a cambiar de lo que se puede ver es el sistema de combate que estará mucho más orientado a la acción y llamativamente parece que Mr. Frío va a ganar relevancia eso es obvio ya que Mr. Frío que no salió tanto en esos cómics era una parte importante de la temática de la corte de los búhos aunque la verdad me sorprende mucho que de pronto Mr. Frío va a ser un protagónico o un villano con tanta prominencia pero bueno volviendo a las películas de Flash solo vimos el arte conceptual del nuevo traje de Ezra en el cual por cierto lo podemos ver junto a Batman aunque no quedaba claro si era el Batman de Michael Keaton o el de Ben Affleck el caso es que este nuevo traje aparentemente emite luz propia y es más orgánico y no tanto una armadura ese panel también confirma que Ezra ha decidido tomar el nombre de Flash por su encuentro con el Flash de Grant Gustin durante la crisis algo muy importante porque también se confirmó que todas las películas de DC son parte de un multiverso live action lo que deja la puerta abierta a que cualquier actor que haya aparecido en una película de DC en los últimos 20, 30 años quien sabe cuantos más pueda volver a su personaje por su parte Gunn también mostró un pequeño teaser del Suicide Squad de hecho fueron un teaser animado y otro live action en el animado podíamos ver a todos los actores ya con su traje y se confirma quien va a interpretar que personaje y una vez más los rumores fueron 100% ciertos Sam Gunn es Weasley, John Cena será el Peacemaker y bueno, les voy a dejar el link en la descripción para que lo vean pero si, los rumores no fallaron en nada otra cosa buena que vemos aquí es que Margot Robbie aparentemente tendrá un mejor estilo como Harley Quinn si, aparecerá con el vestido rojo que ya le vimos en algunas filtraciones pero también tendrá un nuevo traje de látex que me parece es el de Injustice 2 corríjanme si estoy equivocado porque ando un poco perdido con eso el caso es que ella se ve mucho mejor más parecida al cómic y se ve más violenta y no tan payasa y rebajaron un poco ese fanservice cachondo que nos habían forzado en sus últimas apariciones ya propiamente mostrando el trailer bueno esta película se ve con mucha más acción y violencia y de hecho el Squat está en una especie de guerra en la jungla Gon mismo confirma que esta es la película más grande en la que ha trabajado dice que hay más explosiones aquí que en todo el MCU y que todo está orientado a una película de guerra de los 70 pero con superpoderes y la verdad es que si se nota bastante lo que me queda en el aire es preguntarme si la van a hacer clasificación R o PG-13 pero asumo que es PG-13 para no perder dinero la otra pregunta que me queda en el aire es quien va a ser el antagonista principal pues no parece haber nadie importante ejerciendo ese papel y solo es el Squat matando soldados random de aquí para allá pero bueno la siguiente noticia y que sinceramente es un tanto decepcionante es que uno de los paneles sorpresas no tenía nada que ver con el cine o la televisión sino que era una nota de cómics y una que la verdad no es muy interesante esta noticia era el regreso para el año 2021 de Milestone Comics para los que no sepan del tema Milestone era un editorial que se fundó a principio de los años 90 mayormente o casi en su totalidad por escritores y dibujantes negros o provenientes de alguna minoría de hecho de este editorial es de donde salió Static Shock el atractivo era justamente ver a héroes de minorías raciales pero no con un contexto dulce o tan sentinel de hoy en día donde todo tiene que verse bonito estos eran negros y latinos rudos encargándose de problemas raciales y golpeando aliens de manera badass la verdad es que este sello no funcionó bien y se volvió parte de DC de hecho la mayoría de estos héroes los pudimos ver poco después de la resurrección de Superman en los cómics pero ninguno destacó bastante repito esto no le veo el caso es obvio que solamente lo están haciendo para ganar apoyo de los progres porque no van a meter muchos héroes raciales en la plantilla principal y la verdad si a vivir de nostalgias y de ser políticamente correcto vamos yo hubiera preferido que revivieran Warlström como sello editorial haciendo cómics clasificación R y con vudú o alguno de esos héroes latinos como la principal estrella pero bueno voy a ser positivo y voy a creer que nos van a dar cómics de diversidad donde va a haber algún atractivo más que la diversidad en sí misma regresando a las buenas noticias Black Adam nos mostró un avance animado esta película ni siquiera ha grabado así que obviamente no nos podían mostrar más pero las animaciones estaban bastante bien de hecho son como las que vemos en Injustice o en DC Universe Online cuando acabas una misión aquí se nos narra la historia de Black Adam por la misma roca donde nos cuenta como la gran nación de Kadak creció a base de la esclavitud y Black Adam empezó siendo un esclavo que obtuvo el poder de Shazam y decidió hacer una justicia dura, imparcial, rápida y cruel por la cual fue castigado yo destaco mucho que la verdad la roca se ve bastante emocionado en serio él está comprometido por hacer algo más que un héroe genérico de acción y agrego la roca como Black Adam es el mejor casting de toda la puta historia de las películas de superhéroes no se me ocurre nadie más sobre la faz de la tierra que se parezca más a Black Adam que él la roca también mostró una segunda animación con los héroes que se van a enfrentar a Adam y si, tal como ya sabíamos estos son Hawkman, el Doctor Destino, Atom Smasher y Ciclón y bueno, al parecer van a respetar a Ciclón y la van a dejar pelirroja y no la van a volver negra también el contexto en el que nos dieron esta animación me hace creer que si el Doctor Destino es Nelson Kent aunque falta la confirmación lo que me pone aquí con algo de duda es el preguntarme cómo van a manejar el hecho de que la sociedad y la Liga de la Justicia coexistan al mismo tiempo pero bueno, eso ya es secundario los titanes también estuvieron presentes y confirmaron que Curren Walters será Red Hood en la próxima temporada de los titanes lo cual podría implicar que va a morir de manera dolorosa también se confirmó a Barbara Gordon como Batichica y a Jonathan Crane como el espantapájaros ahora todo esto es oficial y creo que le da más peso al rumor de la semana pasada de que va a haber dos grupos de titanes los Titans que ya son héroes adultos que solían ser ayudantes o héroes jóvenes y los Teen Titans que estarán formados por Raven y héroes que sí son todavía adolescentes obviamente habrá que esperar al anuncio pero yo creo que eso ya es un hecho y bueno Rocksteady también estuvo presente en el evento y nos mostró su nuevo juego juego que lamentablemente veremos hasta el 2022 pero bueno, ¿qué se le va a hacer? este juego es Suicide Squad Kills Justice League aquí voy a decir algo importante el juego únicamente es cinemática pero esa cinemática nos muestra la historia el tono de la misma y un poco del gameplay aunque eso obviamente todavía está flotando primero que nada aquí vemos que Brainiac ha vuelto a invadir la tierra y ha tomado el control de la Liga de la Justicia así que el Squad va a tener que salvar el mundo ese sería el planteamiento básico y es algo bueno porque como siempre DC no está tomando el camino fácil de hacer un videojuego poner a sus personajes a pelear únicamente porque se les salió de los huevos hay un contexto, hay un mundo y hay un porqué es algo que hicieron con Injustice es algo que hicieron con DC Universe y les quedó bien el caso del asunto es que a lo largo de todo el trailer más de la mitad del tiempo se va a mostrar al Squad se va a mostrar sus personalidades y cómo interactúan entre ellos ya saben son un grupo de gamberros a los que todo les vale riata el Capitán Boomerang que es más gamberro y alcohólico Deadshot es un poco más prevenido y está preocupado por la misión King Shark es un tiburón Harley Queen está loca y así sucesivamente son personajes simples en un concepto de antihéroes pero se complementan bien Rocksteady hace algo bien decirnos que esto no solo va a ser otro juego de Arkham con Spryce del Suicide Squad pegados encima sino que se están esforzando en mostrar la esencia del Suicide Squad en su juego y lo demás son combates y no estoy del todo seguro y creo que eso puede cambiar pero aparentemente este va a ser un juego un poco más orientado al multijugador donde si bien controlaremos un personaje principal en una misión todo el resto del Squad irá con nosotros de aventura para que cumplamos misiones secundarias que aprovechen las habilidades de cada miembro aquí Deadshot va a volar así que supongo que él será el explorador y el apoyo aéreo King Shark va a ser el tanque del equipo Harley Queen algo así como la Scout o la exploradora con golpes rápidos y habrá que aprovechar esas características un poco a lo Destiny lo único que me da un poquito de esto espero se mejore un poco es que si la Liga de la Justicia va a ser maligna y va a estar al servicio de Brainiac y vamos a ver un Superman malo bueno eso es un poquito repetitivo con Injustice incluso con DC Universe así que espero que le den un pequeño vuelco de tuercas para no hacerlo tan lineal cambiando de tema el Snyder Cut también nos mostró su primer avance y este muestra mucho de lo que ya habíamos supuesto esto y se había filtrado vemos a Darkseid invadiendo la Tierra cuando todavía era Uxas también vemos la muerte de Silas Stone y vemos que Batman no hará chistes dioses gracias y de hecho vemos a la Iris que se había contratado originalmente de hecho eso es muy importante ya que recordemos que la actriz realmente no ha participado en DC así que el que la mostraran aquí en el Snyder Cut creo que es una forma de Andy Muschietti de Zack Snyder de decirnos que no la van a recastear y que ella va a seguir en la película de Ezra Miller la verdad el trailer se ve muy bien y es lo que debió haber sido la película en cines hace mucho tiempo y bueno más vale tarde que nunca ¿verdad Warner? y ahora porque al fin y al cabo esta es una sección especial de noticias pero al fin y al cabo noticias acabemos con lo de siempre el sobreexplotado Batman la película al fin dio detalles de hecho el trailer se filtró como unas dos o tres horas antes del panel oficial pero bueno aquí una vez más y disculpen que suene como pinche disco rayado las filtraciones y los rumores eran ciertos el mundo que se establece es este Batman lleva muy poco tiempo de hecho solo dos años como Batman es bastante novato no existe el guasón en este mundo al menos de momento y lo más importante para mí es que se confirma que Battinson no es parte del DC Extenders Universe él es un Batman que al igual que Christian Bale está aislado en su mundo quizás en un futuro pueda conocer a otros héroes pero en lo que va este proyecto es individual ya propiamente el trailer tengo que decirlo se ve bien este se centra más que nada en un lado detectivesco vemos un criminal loco que está cometiendo homicidios y dejando pistas para provocar a Batman a que vaya detrás de él de hecho muchas de las escenas me recuerdan el cómic de Hush y también el del hombre que ríe o sea ya sabemos que el guasón no va a estar aquí pero toman la misma temática de un criminal causando caos y burlándose de Batman que va a tener que resolver el misterio en ese sentido la película se ve bien ya propiamente lo que pudimos ver de Batman la verdad no se ve tan mal el traje de Battinson no me convence pero la verdad el traje de Christian Bale en The Dark Knight y en The Dark Knight Rises tampoco me gusta así que no es el fin del mundo aparte de eso vimos un poco de cómo es Ciudad Gótica y sí fieles al material original Ciudad Gótica es el infierno en la tierra una ciudad insegura llena de pandillas de gente loca y disfrazada eso también está bien vimos un poco a Battinson pelear y la verdad eso me causó conflicto tratan de mostrarnos a un Batman que es bastante agresivo y que se toma muy en serio el concepto de ser la venganza pero la coreografía es básica y de hecho es una de esas coreografías donde ponen la cámara arriba o de lado para que no veamos el evidente hecho de que Battinson le está pegando al aire y que sus puños nunca llegan a estar cerca del personaje es una de esas coreografías donde hay violencia pero nunca ves realmente el contacto y no soy muy fan de ese tipo de acción de hecho es como las coreografías del Punisher en algunas escenas habrá quien les guste habrá quien no a mí me... creo que no es lo mejor y ya Battinson haciéndola de Bruce Wayne no, la verdad no esta película le falta mucho por mostrar mucho pulido hay que recordar que no grabó ni el 40% de todo su metraje antes de la pandemia pero Battinson sin el traje me da más la impresión de que es un emo del 2008 que se vio una película del cuervo y ahora se siente malo eso sí se nota que se está esforzando y que quiere callar bocas eso no lo voy a negar pero voy a esperar al producto final porque de momento Battinson todavía me genera dudas eso sí la película en sí misma se ve bien se ve brutal tiene muy buen apartado artístico en cómo están manejando los colores y demás y de hecho se ve que Matt Reeves se está esforzando muchísimo en hacer un gran proyecto y de momento tiene mi apoyo pero digamos que al 80% pero bueno chicos eso fue más que nada lo que pasó en el fandom hasta el momento lo más importante chance mañana o más al rato les hubo un análisis de los trailers aunque la verdad no hay mucho que decir son bastante claros igual y hago una transmisión en vivo o que sea con puras imágenes para hablar un rato con ustedes pero bueno ese fue el fandom díganme qué fue lo que más les gustó o algo no les convenció la caja de comentarios es suya yo soy Charlie Mustaine nos vemos en la próxima en la próxima